Cualquiera de los que se están postulando, cualquiera de ellos haría un buen papel, es una dicha enorme tener la posibilidad de un relevo con gente profesional. Con quienes ya han tenido responsabilidad, son gentes con principios, gente honesta, gentes vinculadas al pueblo, unos más, otros menos, pero todos. O sea, puede ser que en sus posturas unos estén más a la izquierda, otros menos, más al centro, sí, pero son muy buenos para gobernar este gran país en beneficio de este noble pueblo. Y esto debe de servir también para que se tome en cuenta que no cualquiera puede ser político y mucho menos tener un cargo de responsabilidad como el que implica ser presidente de México, no cualquiera. No, es que es un actor muy famoso. Sí, ese puede ganar o lo pueden hacer ganar con una campaña mediática. ¿Y cómo va a gobernar? Por lo general, no tienen ni siquiera conocimiento de la historia del país. Ah, es que es un científico. Sí, pues sí, pues sí, pero no, 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 este es otro oficio. Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Lázaro Cárdenas Guatel. Todos ellos pueden, porque todos ellos tienen experiencia política.